También queremos salir de ese problema, queremos salir, no queremos estar todo el tiempo así. Estamos pidiendo un apoyo, una ayuda de la gente que están apoyando. Muchas gracias a los que nos han venido a apoyarlo. Pero los que tenemos certificaciones de la INGRA de 2010, de 2009, y todos los derechos de la ABT, tenemos para desmonte legalmente. Yo con mi mano, yo voy a notificarlo, la ABT, la ventanilla, notificarlo, firmarlo, notificación, ahí me entregaron los PDM-20. Tenemos 98 PDM-20 para este desmonte. Y después hemos pedido una certificación de la ABT, que está inscrito, y está inscrito, la ABT, legalmente, juez. Y ahorita, como ahorita hemos desmontado, está siembrado, toda esta plata, lo que han vertido, es una buena plata, lo que está prestado. Y los padres le han ayudado a los hijos, los que están aquí, todos son bolivianos, los que viven aquí, son bolivianos. Y son, son menores, digamos, hay mujeres, hay niños, chicos, de todo hay. Ya están, toditos están ahí, los que viven en este lugar, están ahí adentro. Todos los niños que viven en esta zona, que están haciendo el compromiso. Todos esos son, los que quieren sacar, eso yo no veo. ¿Dónde van a meter? ¿Dónde van a poner la gente? Estamos en, hemos comprado en Buena Fe, esta tierra. No es que no hemos comprado. Tenemos la, la minuta transferencia, compra y venta. Todos tenemos en los derechos reales, está en Buena Fe, está en su nombre de los menores, esta área, los que están en conflicto. Esto, yo pienso en la tema jurídico, yo pienso que los abogados le van a aclarar más. Pero yo puedo decir, lo que está aquí, ¿no? Lo que está aquí, la gente, ¿dónde van a poner lo que están viviendo aquí? Y esta casa mismo, está con, siete años, vivía aquí. Y ahorita, después de siete años, quiere sacar. Yo no veo, yo no veo, ¿cómo? No veo dónde. Es una cosa, lo que yo no entiendo. ¿Cómo se pueden sacar? ¿Cómo se pueden meter otra gente en tierra trabajada? Ya son dos años que está trabajada, toda esta. Y esta casa misma está con siete, ocho años, está vivienda. Vivía, el señor mismo, lo que vive ahorita, siete años, ya vive acá. ¿Y cómo es posible que lo sacan? Esto yo no puedo decir, no puedo ver dónde van a poner, dónde van a sacar. Nos vemos. Gracias.